Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos sean a esta actividad organizada por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En la mañana de hoy contamos con la presencia de nuestro invitado desde España, el doctor José Manuel Espinosa Fernández, que nos hará su presentación, su charla, su ponencia titulada Hacer de la necesidad virtud, los situados y sus implicaciones socioeconómicas en el Puerto Rico de la segunda mitad larga del siglo XVIII. Esta actividad, como se indicó fuera de la transmisión, está siendo grabada a todas aquellas personas que no deseen que su rostro aparezca en la misma, a favor de apagar sus cámaras en estos momentos. Y recordemos a todos los que se encuentran a través de las redes sociales, a través del Facebook Live, del Centro de Investigaciones Históricas y otras redes sociales que podrán hacer sus comentarios o preguntas a través de los chats correspondientes, igualmente en el Zoom. Ahora quisiera dejarlo a ustedes con la compañera Magali Sintrón, volver para la presentación formal de nuestro invitado. Buenos días. Hoy contamos con la participación del doctor José Manuel Espinosa Fernández, natural de Sevilla, España, y que obtuvo su doctorado en Historia de la Universidad Jaime I en Castellón, España, en 2010. Se desempeñó como profesor asociado del Departamento de Historia y Ciencias Sociales en la Universidad del Norte, en Barranquilla, Colombia, a la cual estuvo vinculado desde el año 2011 hasta el 2022. Su principal línea de investigación es la historia del colonialismo en el Caribe. Es autor del libro Elites y Política Colonial en los Márgenes del Imperio, Puerto Rico, 1765-1815, publicado en 2015, que es la versión publicada de su tesis doctoral. También investigado y escrito sobre Cuba y Colombia. Entre sus artículos publicados en libros y revistas académicas se encuentran los siguientes. Una aproximación a la trata esclavista en Cuba durante el periodo del libre comercio, 1789-1820, publicado en 2001. Militarismo, gasto y subversión del orden colonial en el Puerto Rico de las Reformas Borbónicas, 1765-1815, publicado en 2010. Repensar el siglo XVIII puertorriqueño. Militarismo borbónico situados y sus efectos socioeconómicos, publicado en 2013. Y el primer puerto español en tierra firme. Arqueología en Bahía de Gloria, Colombia, publicado en 2015. Por otro lado, el vínculo de nuestro ponente de hoy con el Centro de Investigaciones Históricas se remonta a su etapa de estudiante doctoral cuando visitó el CIH como parte del proceso de investigación para su tesis. Tuvo dos estancias de investigación en 2004 y 2005. En cuanto a la charla de hoy, el doctor Espinosa Fernández indica que conocer más acerca de Puerto Rico del siglo XVIII sigue siendo una asignatura pendiente. Todavía hay que entender mejor, por ejemplo, de qué manera la población y la economía de la isla son afectadas por la política de reformas que emprende la corona española en la segunda mitad del siglo. Y aclarar cómo se adaptan a lo que aún estaba por venir en la centuria siguiente. En torno a lo que se va sabiendo, además, no siempre predomina el consenso. Por ello, el objeto de esta ponencia será poner de manifiesto algunas de esas cuestiones y ofrecer unas pocas interpretaciones al respecto. El ponente centrará su intervención en el papel que pudieron jugar en la economía puertorriqueña los situados enviados periódicamente para compensar el déficit de la caja de San Juan y cómo esa plata habría terminado revirtiendo en determinados sectores de la sociedad sanjuanera. Ahora, dejo con ustedes al doctor José Manuel Espinosa Fernández. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por tu presentación, Magali. Gracias también a Josué por coordinar y estar pendiente de la logística. Y claro, gracias también al Centro de Investigaciones Históricas y a su dirección por invitarme, por la invitación y por permitirme compartir con ustedes la charla de esta mañana. A ustedes, por supuesto, también les agradezco el que estén aquí y el madrugón. A mí siempre es motivo de ilusión y de alegría volver a Puerto Rico, aunque solo sea de manera telemática como esta vez, pero la verdad que estoy muy contento de estar aquí. Como ha comentado Magali, físicamente, de manera real, a Puerto Rico la primera vez llegué hace pronto ya casi 20 años. Y en ese entonces yo andaba realizando mi tesis doctoral, lo ha comentado ella también, bajo la supervisión de los doctores Raúl Navarro, de la Escuela de Estudio Hispanoamericano de Sevilla y Manuel Chud, de la Universidad Jaume I en Castellón. Mi tesis originalmente, en principio, se iba a centrar en analizar los cambios políticos que se producen en la isla con la implantación del primer liberalismo español, en los primeros años, en las primeras décadas o tercera, segunda y tercera década del siglo XIX. Sin embargo, en la medida que yo iba avanzando en la investigación, me iba dando cuenta de que, más allá de las rupturas obvias, muchos de los grandes problemas, incluso muchos de los personajes que tenían un papel protagónico en esos primeros años del XIX, me estaban remitiendo de manera constante al siglo anterior. Así que, al final, en mi trabajo, terminaron teniendo casi tanto peso las rupturas como las continuidades respecto del periodo precedente. Y, de hecho, hoy de lo que les voy a hablar es precisamente de uno de esos temas transversales, 18, principios del XIX, que a mí me llamaron tanto la atención en ese entonces y que considero que son clave para ir entendiendo qué es lo que pasará en el Puerto Rico del XIX. Voy a pasar a compartirles la presentación. Bueno, entonces, arranquemos con el asunto. El siglo XVIII puertorriqueño, como les decía ahorita, a mí me interesó mucho en su momento, me interesa todavía, a pesar de que mi tesis cronológicamente iba a ir por otros derroteros. Sin embargo, es un periodo que no siempre ha suscitado tanto interés entre la historiografía como otro. Es verdad que la escasez de fuentes en la isla para estos años, en comparación con otros más recientes, 19 o, por supuesto, para el 20, no ha ayudado mucho a que se profundice en la investigación de este siglo. Pero es verdad que también eso se está solucionando últimamente y cada vez hay más documentación accesible desde la isla para ese periodo. Pero es que, incluso más allá de este problema con la fuente, si para ese mismo siglo XVIII comparamos Puerto Rico con otras partes del Caribe, también podemos decir que Puerto Rico sale un poquito perdiendo en cuanto al volumen de investigación. Mientras otras partes del Caribe, mientras sus vecinas antillanas están en esos años del XVIII, desde el XVII en realidad, pero sobre todo en el XVIII, se están entregando a la producción de azúcar a gran escala, a las exportaciones agrícolas. Puerto Rico sobrevive en ese tiempo acudiendo al comercio ilegal, produciendo modestamente algunos bienes que tienen cierta cabida en Europa, en los mercados europeos. Ahí les incluyo alguna cita. La presentación va a estar regada de citas y demás que van a ir complementando lo que yo les vaya diciendo. Ahí tienen una cita de Alejandro Reilly en su visita en el 65, que se ha reproducido muchísimo. Entonces, como les decía, Puerto Rico va produciendo algunos productos que tienen cabida y salida en Europa y sobre todo en el mercado regional, como complemento a las economías de las grandes productores de azúcar. Por eso son tan estimados las RESE y demás. Es un tiempo, además, en el que las sociedades americanas, este siglo XVIII, podríamos decir que las sociedades americanas han ido alcanzando ya una plena conciencia de su idiosincrasia, han ido acaparando espacios de poder, y lo que se encuentran precisamente en este XVIII es tratando de resistir, de un modo u otro, los intentos metropolitanos de afianzar la posición de la corona en ultramar, ¿no?, la tan consabida ofensiva borbónica o reconquista borbónica de los espacios americanos en el XVIII. En Puerto Rico, sin embargo, lo que en apariencia nos encontramos es que parece que no abundan los conflictos, no se aprecian síntomas de un despertar político entre los grupos dirigentes de la isla, ni nada que a priori nos pueda hacer pensar que Puerto Rico es un lugar preocupante, ¿no?, para la corte en Madrid. Un ejemplo de eso sería el otro inciso que pueden ver en la presentación, ¿no?, síntoma del despertar político, seguramente de las élites criollas, en América es el acceso a los cargos públicos, supongo que saben que los cargos públicos en la monarquía española se compran, se subastan y se compran, entonces, y ese es el espacio, precisamente, la vía de entrada para los grupos de poder americanos para ir haciéndose con el poder local, ¿no?, el ir acaparando, comprando regimientos en los ayuntamientos, puestos en las audiencias, que es la institución de justicia, etc., etc., en Puerto Rico nos damos cuenta que al menos durante la primera mitad larga, ¿vale?, no se produce, ni siquiera hay una pelea, una puja, por ir acaparando esos puestos en los ayuntamientos, ¿vale?, de las dos villas que habrá durante esa parte, que como sabemos son solo San Juan y San Germán, ¿vale?, entonces, digamos, que la idea que se ha difundido, que más o menos todos tenemos en la cabeza del siglo XVIII puertorriqueño, es una idea de una isla a un tiempo, que para Puerto Rico se caracteriza por no tener una economía muy bollante, por ser una isla, una colonia, un enclave, que depende en buena medida de los subsidios que llegan de fuera, si diremos más en eso, y que nos encontramos con una sociedad aletargada, que está más o menos como, bueno, dejándose, ¿vale?, dejándose llevar. Esa visión, desde luego, es una visión muy simplificada, los que más o menos ya tengan más familiaridad con el siglo XVIII, saben que no es así, que además no todo el siglo XVIII es igual, pero no es menos cierto que es la imagen, ¿vale?, que más o menos llega al público en general. Puerto Rico como colonia, su economía, su sociedad, la manera en la que se gestiona y está organizada, están marcadas profundamente durante todo el periodo de la dominación española, están muy marcadas y muy condicionadas por el papel que desempeña la isla en el conjunto del imperio, ¿vale? Puerto Rico es un bastión defensivo, es una de las llaves de América que cuidan de las rutas atlánticas que conectan América con la península, y es, por tanto, un lugar, un enclave eminentemente militar, un bastión defensivo de primera magnitud, donde hay una fuerte presencia militar, y, por tanto, a la corona de Puerto Rico, del territorio poco más, ¿vale?, le interesa que eso, el mantener la plaza en un estado más o menos adecuado de defensa y poco más, ¿sí? Hay una especie, se podría decir, casi que de agandón. Eso lleva a paradojas, como veremos al final, con las conclusiones seguramente, de que nos encontramos con una colonia que es deficitaria. Puerto Rico se convierte en un enclave muy costoso, los habrá más costosos, evidentemente, pero muy costoso para la península, y la caja de San Juan se convierte, que la unidad mínima, ¿no?, la unidad fiscal mínima dentro de la monarquía, la caja de San Juan vive en un déficit perpetuo. Como pueden ver abajo, ¿vale?, lo situado, es decir, luego lo explicaré con más detenimiento, la plata que llega de fuera, démoslo de momento así, la plata que llega de fuera respecto de los ramos interiores, la plata que se recauda en la propia isla, fíjense la enorme desproporción, ¿vale? Puerto Rico es una colonia muy, muy, muy deficitaria, ¿vale? Entonces, eso es algo que no es privativo de Puerto Rico. Todas las grandes plazas fuertes americanas, sobre todo las del Caribe, son deficitaria, y todas, y ahí entra la gráfica de la parte de arriba de la presentación, todas las plazas fuertes, ¿vale?, necesitan ser subsidiadas. De hecho, en el Caribe, ahí he colocado solo los datos de las plazas caribeñas más importantes, en el Caribe, por ejemplo, si comparamos lo que recibe Puerto Rico con lo que recibe La Habana, no es tanto, ¿vale? No es la más costosa, ni mucho menos para el Imperio San Juan, pero sí que es verdad que el desfase, este desfase entre lo que llega de fuera y lo que se recauda dentro, ¿vale?, que hay momentos en los que llega, como vengan, al 90, 10%, eso sí es un desfase altísimo. Puerto Rico no se recauda durante los primeros 60, 70 años del siglo XVIII, no se recauda prácticamente nada, ¿vale?, y eso sí que es una anomalía, ¿vale?, importante, además. No sé cómo desfamiliarizados estén con lo que es el sistema de los situados y demás, si hace falta, luego, ahora explico así un poquito, y si hace falta, luego lo explico con más detenimiento, ¿no? El estudio de la transferencia, al final los situados son transferencias de capital de unas cajas americanas a otras, ¿vale?, durante la época colonial. Digamos que el Imperio tenía que ser autosostenible, lo que se hacía era, el Imperio estaba, o la monarquía, el más apropiado hablar de monarquía, estaba organizada administrativamente, la unidad, digamos, económica, la unidad fiscal mínima, en la caja real, había cajas de dos tipos, cajas matrices y cajas subsidiarias. Las cajas iban recaudando impuestos sobre el terreno, ¿vale?, las cajas iban recaudando impuestos sobre el terreno y iban, además, haciendo los pagos que necesitaban, ¿vale?, hacer la hacienda para mantener la maquinaria, el aparato colonial. En América. Al cuadrar cuentas, lo que sobraba en las cajas subordinadas, lo que sobraba, se mandaba a una caja matriz que estaba por encima, ¿vale? Las grandes cajas matrices son México, Lima, Santa Fe, ¿vale?, en Bogotá. Esas grandes cajas matrices que recibían el sobrante de las cajas que sí daban beneficio, las de los grandes distritos mineros, por ejemplo, a su vez luego se tenían que dedicar a repartir entre las cajas subordinadas que eran deficitarias, las plazas fuertes, ¿vale?, se dedicaban a repartir ese excedente para ir compensando el déficit. No sé si lo he explicado muy bien, pero bueno, creo que se entiende mejor con el gráfico que como lo he explicado yo. Lo que sobraba de compensar todas esas cuentas, pues es lo que se mandaba a la metrópoli, ¿no?, como parte del beneficio colonial. Bueno, pues el estudio de esa transferencia de capitales entre las cajas americanas es un tema que en los últimos años ha interesado mucho a la historiografía, se ha convertido incluso por momentos en un tema recurrente, sobre todo en el Caribe, ¿vale? Y es algo que podemos decir que ya están bastante estudiados, siempre quedan cosas por estudiar, pero digamos que el papel de las grandes cajas redistribuidoras, México, sobre todo también Lima, están muy estudiados. Antes les mandé o vieron los gráficos de los montos que se mandan a las distintas plazas en el Caribe, etcétera, etcétera. Sabemos bastante bien cómo es todo el proceso, ¿no? Como todo lo que rodea un envío de situados, el marco legal, los mecanismos, cómo funcionan las expediciones, los montos, sí. Sin embargo, lo que no sabemos tanto y donde empieza un poco la polémica y lo abierto de este debate es en torno al impacto real que tiene ese trasvase de capitales dentro de la economía americana, tanto para las cajas que aportan beneficios, que luego van para otros lugares de América, como sobre todo para esas economías receptoras, ¿vale? Que supone para las grandes plazas fuertes ese está recibiendo cada año constantemente plata que llega de fuera, ¿vale? Ese debate muy abierto para plazas como, más adelante también, como La Habana, Cartagena de India. En Puerto Rico ese debate está, aunque tampoco tan abierto, ¿no? Seguramente porque la plata que llega no es tanta como la que puede llegar a Cartagena de India o a La Habana, pero como le decía antes, si tenemos en cuenta el peso enorme que tiene esa plata en todos los ingresos de la caja, sí que seguramente sea un tema sobre el que deberíamos pararnos, ¿no? Y a reflexionar un poco. El entrar a valorar el impacto de los situados en una economía no es fácil, ¿vale? Es plata que llega, que es lo que llega con un uso muy específico, existen controles para ese uso, la corona, además, trata de recuperar luego por vía fiscal la mayor parte de esa plata que está llegando, es decir, para que no se pierda. Y luego también tendríamos que ver cómo esa plata que llega a un lugar muy concreto, para un uso muy concreto, es capaz de filtrarse más allá, podríamos decir, de las murallas de los castillos, ¿no? Cómo afecta a toda una región y a la población. Cuánta afecta y cómo. Además, también a la hora de abordar estos temas, podríamos preguntarnos, bueno, hasta qué punto termina siendo favorecedor esta sobreabundancia periódica de capitales, ¿no? De que a ti todos los años llegue alguien y te esté metiendo por debajo, ¿vale? Toda la plata que tú nos generas, ¿no? Esa sobreabundancia de capitales que proviene de actividades que no son productivas ni comerciales, que no generan riqueza y que tal y como vienen, se van, ¿vale? Y que da, al final, lo que termina generando una dependencia que no deja de ser molesta, ¿no? Y muchas veces, cuando hablamos del siglo XVIII, como les decía antes, lo primero que se nos viene a la mente es eso, es una economía totalmente dependiente, ¿no? Eso, que te esté llegando mucha cantidad de plata sin turnizón y que nos deje un pozo, ¿vale? De crecimiento, ya sabemos, el propio ejemplo de la metrópoli nos lo enseña, que no tiene por qué ser bueno. España, la península, están llegando durante la época de la colonia, están llegando ingentes cantidades de remesas con metales preciosos desde América y, sin embargo, en el siglo XVI y el siglo XVII, la corona está, ¿vale? Está en bancarrota de manera cíclica, ¿sí? Así que es... Trato de decirles que es un asunto peliagudo, ¿no? Al principio nos podría parecer que es chévere, me está llegando mucha plata, pero, ajá, ¿qué hago con ella? ¿De verdad me es útil o no? Este debate en torno a lo situado y su impacto en las economías, en las economías, sobre todo eso, receptoras, ¿no? Nos vamos a centrar en las economías receptoras. Podemos darlo, se puede dar además en varios planos. Podemos centrarnos únicamente y exclusivamente en lo que concierne a los números, ¿vale? Y muchas veces el debate se ha llevado a ese terreno. Y ahí los historiadores y los economistas van a atender o vamos a atender siempre al choque, ¿vale? El caso de Cartagena de India es un buen ejemplo, ¿no? Un debate largo en el tiempo, con posturas casi que irreconciliables, en el que al final nos encontramos con que a veces estamos haciendo referencia a lo mismo, los situados y el impacto y demás, pero que no estamos hablando de la misma cosa, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque los números son los números, pero, es decir, podemos saber lo que llega, el porcentaje que eso influye, lo que he hecho yo al principio con la segunda diapositiva, ¿vale? Podemos tener muy claro eso, pero ¿cómo medimos realmente algo tan subjetivo como la influencia? ¿A partir de qué número? ¿De qué porcentaje de la plata que llega de fuera respecto de la que se genera adentro podríamos decir qué es influyente, cómo lo determinamos, ¿vale? Porque, además, con todo lo importante, lo importante no, con todo lo necesario, que son evidentemente los números, necesitamos saber en qué parámetros nos movemos. Como historiadores, no podemos olvidarnos tampoco del componente social y del componente político que la economía lleva implícito, ¿no? ¿A qué se destina realmente esa plata? Porque para lo que se manda oficialmente ya lo sabemos, pero es que se gasta de verdad, ¿vale? ¿Quiénes dependen de ella? También podríamos saber quiénes dependen, funcionarios públicos, sobre todo militares, etcétera, pero ¿quién se beneficia de ella? ¿Qué se consigue, además, a través de toda esa plata? ¿Quiénes la controlan? ¿Qué están consiguiendo a través de ella? No sé si me explico, pero hay muchos cabos sueltos ahí. No es tan fácil como decir es plata que llega, se gestiona, se reparte las paga a los soldados y chao. No, hay mucho camino y por el camino, ¿vale? Hay mucha plata, y la mayoría que se pierde y se destina a otras cosas, ¿vale? Esta manera de abordar el debate, que ya se habrán dado cuenta que a mí es la que más me interesa, ¿vale? De esta manera de abordar el debate, encontramos un buen ejemplo con los trabajos de Alan Kisi para Cuba, ¿vale? Kisi, por ejemplo, a la conclusión que va llegando en su trabajo es que la capitalización que experimenta la economía cubana, toda esa cantidad de plata que va llegando, de una manera u otra, ¿vale? es la que posibilita a través del control que de esos capitales ejerce un grupo muy determinado de la sociedad habanera, pues esa plata, esa capitalización es la que al final permite el posterior desarrollo a su carrera. Esos capitales que llegan de fuera habrían servido para ir costeando la inversión, que además es muy alta, que requiere el negocio a su carrera, ¿vale? Además, a través del manejo de esos capitales, que son muy importantes, de su manejo y de su acaparamiento, más bien podríamos decir, ese grupo de poder o de presión en Cuba habría alcanzado un poder de negociación y una capacidad durante, al menos hasta la tercera o cuarta década del siglo XIX, una capacidad de interacción muy importante con la propia corte que le habría permitido ir moldeando incluso de manera muy conveniente las relaciones coloniales con la metrópolis, ¿sí? Extrapolar el caso cubano a Puerto Rico es muy tentador. A mí, al menos, en la época en la que estaba haciendo mi tesis, me resultaba sumamente tentador, ¿vale? Y más porque paradójicamente para Puerto Rico siempre ha predominado, como les decía ahorita, una visión mucho más negativa de lo que supone la dependencia de los capitales llegados de fuera para la isla, ¿vale? Seguramente esa visión un poco negativa, ¿no? Y eso cuando hacía mi tesis pues era como que ¿por qué no? porque en Cuba se ve como algo positivo en Puerto Rico no. Seguramente esa diferencia radique en que la economía puertorriqueña en el en el 19 tampoco alcanzó las cotas a las que sí llegaría la economía cubana y porque también en Puerto Ruca en Puerto Rico perdón nunca llegó a constituirse en esa época un grupo de presión tan notable como lo que como lo que pudo ser la llamada sacarocracia cubana que realmente fue un grupo de presión formidable, ¿vale? Dentro dentro de la política metropolitana incluso. En cualquier caso tratar de de diseñar la influencia del impacto de los citólogos en Puerto Rico tiene sus sus complicaciones y estas van más allá de las meras consideraciones y en el enfoque que queramos adoptar aunque quiera adoptar el historiador de tú si nos queremos centrar en lo social y político solo en lo económico en los números etcétera etcétera no no hace falta que que yo les cuente las dificultades que entran investigadas sobre el Puerto Rico anterior al siglo XIX los los vacíos que existen en los archivos puertorriqueños lo complicado que es trabajar con la poquita documentación del siglo XVIII que se conserva in situ e incluso fuera de la isla aunque hay más fuentes en los archivos españoles por ejemplo en México no llega todo hay más documentación que la isla pero ni llega todo ni tampoco es tan fácil sistematizar toda la información con la que a priori contamos incluso tratando de ir a lo más sencillo entiéndase cuando digo sencillo que no es que sea sencillo pero lo que daría un poquito menos de complique que es circunscribirnos al ámbito exclusivo de los números de las cifras saber cuánto llega cómo llega los porcentajes bueno pues incluso para eso que debería resultar más fácil porque deberían haber quedado registros incluso para eso el panorama más complicado del que pensamos los montos que se envían desde México los conocemos la doctora Argelia Pacheco que además participó en el ciclo de conferencia de hace un tiempito la doctora Argelia Pacheco recogió todos los envíos que se efectuaron en la segunda mitad del 18 desde México que es de donde se mandan en la caja matriz digamos que manda los situados a Puerto Rico entonces la plata que se manda desde México con destino a Puerto Rico lo tenemos pero los registros de entrada en la propia isla no son tan fáciles de conseguir y hay que tener en cuenta que no siempre coinciden lo que se manda desde México o lo que sale desde México no tiene por qué ser siempre lo que llega a Puerto Rico porque se van haciendo escala en Cuba en Puerto Rico los de Puerto Rico luego van va a Santo Domingo y se va como les decía siempre se va perdiendo plata ¿sí? por el camino rastrear el uso que de esa plata se hace en la isla es más difícil todavía casi imposible las cuentas las cuentas de la caja de Puerto Rico para esta época son un auténtico misterio lo son ahora que son muy difíciles de encontrar en el archivo pero es que también lo eran en su momento la caja de San Juan que tenía caja real propia con su contador su tesorero dependía sin embargo de la contaduría mayor de La Habana y allí es donde se supone la teoría decía que había que supervisar los libros de cuentas el problema es que las cuentas puertorriqueñas no se revisaban casi nunca al menos para esta época o su vez no podemos hablar pero al menos para el siglo XVIII y estas décadas de la segunda mitad del XVIII principios del XIX las cuentas no se revisan casi nunca pasaban décadas sin ponerse al día ¿no? entonces cuando además cuando se mandaba alguien y trataban de poner cierto orden el descontrol y nos encontramos los funcionarios las quejas de los funcionarios por el descontrol con el que se están llevando las cuentas antes en una diapositiva anterior vimos una queja de la cantidad de abuso una cita de Pedro Tomás de Córdoba que fue secretario de la gobernación hablando de eso mismo datos concretos para que nos hagamos una idea en 1799 se mandó un funcionario de Cuba Nicolás Sánchez Sirigao Sirigao hubo que mandarlo a Puerto Rico para revisar las cuentas porque las cuentas de Puerto Rico llevan sin mandarse desde 1786 ¿vale? a La Habana imagínese años sin la revisó hasta 1795 ¿vale? esta vez porque además eso se manda en el contexto de todo un pleito que hay en la isla en fin un cuento largo pues después de esa vez y hasta 1818 esa era la última vez que se habían revisado las cuentas entre 1799 que se revisaron hasta el 95 pues luego hasta 1818 nunca más nadie había revisado las cuentas en La Habana y en un periodo de más que es trascendental piensen ¿no? ha pasado Alejandro Ramírez se ha cambiado totalmente la siena pero hay algo curioso ese 1818 sabemos que no se han revisado de más las cuentas desde hace muchísimo tiempo porque al intendente que nombran entonces con ventura Morales tres días después de llegar pide que se le releve de tomar posesión pide que se le releve del cargo por el estado en el que había encontrado la administración de la caja y porque no se fía de lo que pueden encontrar los libros o sea estamos hablando de que es muy difícil ¿no? de que el descontrol ¿vale? es bastante bastante importante si hay alguna alguna documentación algunos registros de entrada que llegan que llegan a la península documentación de los gobernadores y también Pedro Tomás de Córdoba que como decía antes fue gobernador fue perdón secretario de la gobernación también recopiló mucha información entonces sí que tenemos algunos cuadritos y nos podemos hacer más o menos una idea ¿vale? pero cálculos exactos los cortes de las cajas puntuales y demás es difícil de conseguir y es muy difícil para para el caso de Puerto Rico es muy difícil construir series de manera sistemática como si se han hecho por ejemplo para Cartagena que es un caso que yo conozco más o menos más o menos bien eso ¿vale? en cuanto a los problemas si nos queremos dedicar a lo más fácil como les decía antes que es dedicar no solo a los números seguir el pulso a la actividad económica de los particulares eso es más complicado todavía ¿vale? sin protocolos notariales que consultan es muy difícil hacerse una idea de las compraventas de los títulos de propiedad de las inversiones y es uy perdón entonces si tenemos algunos indicadores que nos permiten seguir la evolución de la economía de la isla en esa época para poder compararnos si la economía realmente crece durante esos años y cómo se relaciona con la llegada de la plata de fuera pero es bastante difícil solo tenemos algunos indicadores que nos permiten seguir la evolución de la economía en forma de tendencia pero es muy difícil amarrar unos datos a otros además tenemos que tener en cuenta otra cosa que es clave que a lo mejor es lo que yo debería haber dicho al principio tenemos que tener en cuenta que esa vinculación es una vinculación que no es oficial es decir estamos hablando que cómo se va derivando parte de esa plata que llega para unos usos muy específicos hacia otras actividades evidentemente eso se hace por la puerta de atrás entonces es muy difícil que este tipo de actividades corrupción y desvío de fondos etcétera vaya vaya a dejar rastro en en la documentación entonces cómo sí cómo demostramos las malversaciones los desvíos de capitales y todo otro tipo de prácticas corruptas ¿vale? que nos permitirían ahí pues sí ver que efectivamente como ya insinuaba Kisi como hacía Juan Marchena también para Cartagena bueno esta plata llega para unas cosas se dedica a otra y la están acaparando fulanito y no sé quiéncito ¿vale? es es muy difícil sí que es verdad que a veces podemos ir encontrando restos de esas actividades y sobre todo los encontramos por los conflictos que se generan en torno al control de esa plata aunque sea un control ¿sí? estipulado oficialmente en la segunda mitad del 18 por momentos no siempre pero en determinados momentos nos encontramos que el el clima político en en San Juan alrededor de del Cabildo que será más adelante quienes quienes terminan controlando la la plata se vuelve se vuelve bastante pesado recuerdan lo que yo les decía al principio nos parece que es una sociedad letarga donde no hay muchos problemas en la segunda mitad del 18 principio del 19 nos vamos a dar cuenta que no y hay momentos además en los que dentro del Cabildo de la capital de San Juan se está viviendo una auténtica guerra civil ¿vale? entre el Cabildo otras instituciones por ver cómo se controla la plata que tiene acceso a ella que uso se le da ¿vale? ahí en esos momentos en esos determinados episodios sí que nos aparecen pleitos quejas que que nos dan pistas y información nos permite ir haciéndonos una idea de lo que de verdad está pasando por debajo de los canales oficiales ¿vale? y lo que y lo que y lo que está pasando es que a partir de 1765 y veremos ahora por qué y por qué hay un un aumento tan pronunciado en la en el envío de capitales desde el 75 en adelante hacia hacia Puerto Rico y el resto de de cajas de plazas perdón fuertes lo que está pasando es que a partir del 75 el verdadero leitmotiv ¿vale? de la política en San Juan al menos sí va a ser controlar esa plata posicionarse para controlar esa plata tratar de generar toda una serie de negocios ¿vale? alrededor de 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 ella eso será así hasta que los situados dejen de llegar en la primera mitad del siglo XIX ¿vale? pero incluso cuando los situados ya no llegan de manera muy regular y ahí ahí pueden ver que hay periodos en los que no aparecen consignados envíos incluso en esa época en la que los situados ya no llegan y que hay que compensar el déficit de las cajas de otra manera ahí también ¿vale? podemos irnos haciendo a una idea de qué personajes son los que tienen liquidez quiénes son los que empiezan a ser ellos los que aporten capital para compensar el déficit a cambio por supuesto de poder moldear un poco la relación con las autoridades y el la condición colonial ¿vale? de de la isla bueno voy vamos a ir un poquito acelerando que es lo que sucede en 1765 ¿vale? porque a partir de 1765 podemos decir que el panorama en Puerto Rico en realidad la mayoría de plazas fuertes del Caribe cambia a partir de 1765 para el caso de Puerto Rico se emprende una política de rearme importantísima en el Caribe y por tanto también en la isla después de la guerra de los siete años la guerra francoindia ¿vale? para la historiografía norteamericana 1756 y 1763 el Caribe se convierte en un punto estratégico vital a partir de ese momento empiezan a encadenarse guerra tras otra una guerra tras otra entre Francia Gran Bretaña y España por hacerse con el control de rutas comerciales lugares de producción de géneros coloniales azúcar algodón etcétera etcétera ¿vale? la guerra francoindia luego la guerra de independencia de los Estados Unidos en la que también participarán Francia y España apoyando a las trece colonias guerras constantes luego entre Gran Bretaña y España guerras luego de España con Francia en el momento de la revolución el caso es que el Caribe se convierte en un lugar muy importante geoestrategicamente como les decía y también muy peligroso eso hace que el número de dotaciones en las plazas fuertes esos son los datos de Puerto Rico el número de soldados destinados en las plazas fuertes se incremente una barbaridad ¿vale? se dispara eso implica que los costes de mantenimiento de la plaza también se disparan no es lo mismo mandar los salarios para poco menos de 300 soldados que mandar para algo menos o bueno 2700 ¿vale? soldados más de 2500 entonces eso es lo que dispara el gasto durante la segunda mitad del siglo XVIII la cantidad de plata en movimiento que habrá en el Caribe desde las cajas en este caso México hacia las distintas platas plazas perdón va a ser enorme se dispara el gasto en tropas pero también se dispara el gasto refortificando reestructurando reconstruyendo esas plazas fuertes la gran mayoría de murallas y castillos que observamos hoy día en el Caribe son plazas fuertes rehechas en este periodo precisamente los castillos son muy anteriores pero se van reformando ampliando etcétera etcétera para el caso de Puerto Rico es ahora en este momento a partir de 1765 1765 cuando llega O'Reilly que es el visitador que visita La Habana Cuba luego se va a la Florida y que establece cómo se va a poner ¿vale? en servicio y en estado de defensa más apropiado para este nuevo ciclo de guerra las plazas del Caribe ¿vale? pues en este momento a partir del 65 es cuando se va a empezar a amurallar por completo San Juan cuando se amplían reforman y adquieren su estado actual el morro el castillo de San Cristóbal ¿sí? eso genera también una cantidad de gasto enorme eso se convierte en un bolsillo sin fondo en el que no para de entrar plata y más plata y más plata una idea ¿vale? las fortificaciones en San Juan comienzan en el 66 cuando en el proyecto está presupuestado que se debe gastar un millón trescientos y pico mil pesos ¿vale? 20 años después ¿sí? en el 85 casi 20 años después las obras no solo no se han acabado sino que ya se ha gastado casi el doble casi dos millones doscientos y todavía no han acabado es más es que las obras no van a acabar nunca siempre va a haber un paño de murallas que reparar algún baluarte que ¿sí? se convierte en un sumidero capaz de tragarse toda la plata que llegue de fuera evidentemente eso tiene también su truco no es que sean muy lentos construyendo no es que sean muy torpes es que lo que se está generando es un negocio alrededor de las obras de fortificación ya vimos antes en una cita de millares en una diapositiva anterior la población de San Juan se dispara en esa época no solo por los soldados que llegan sino por la cantidad de gente que llega para trabajar en las obras obras que consumen toneladas de ladrillo madera cal eso debe proporcionarlo algo alguien y lo proporciona alguien en la isla ¿sí? el hacer negocio a cuenta de la obra pública y que los presupuestos de la obra pública se disparen y nunca terminen no es algo que hemos inventado en el siglo XXI ni en el siglo XX más hilo que el más viejo perdón que el hilo negro ¿sí? eso es lo que podemos ir observando qué pasa y nos damos cuenta nosotros y también se dan cuenta en ese momento hay algo muy llamativo y es que por ejemplo en 1770 ahí le pongo el caso desde la corte tienen que mandar un aviso ¿vale? una orden a San Juan diciéndole a las autoridades que bajo ningún concepto se haga ninguna obra que no esté contemplada en el plan original de obra porque se están dando cuenta de que es que las obras no acaban es más esta queja tiene su inicio en que bueno uno de los gobernadores se da cuenta que es que ni siquiera está el plan original ¿qué rayos estamos haciendo? porque es que ni siquiera le están enseñando no aquí venga a construir pero bueno cuando llega ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿vale? así que eso sí nos puede dar una idea ya de cómo sí sí que en verdad que esta posición como plaza fuerte deficitaria que sólo interesa a la metrópoli para su mantenimiento como enclave defensivo en realidad si tú sabes aprovechar eso está generando un negocio hay mucha gente que se está haciendo rica con eso hay otro otro indicativo es que en un momento determinado a finales de los 70 surge un pleito entre dos de las familias seguramente más importantes de San Juan antiguo regidor Dávila y Pedro Vicente de la Torre a lo mejor por ese nombre no suena pero el patriarca de los de la Torre y el abuelo por ejemplo del obispo Arismendi ¿vale? que son los grandes hacedores durante mucho tiempo en San Juan y alrededores se están peleando por ver quién se lleva la contrata pública del abasto de ladrillos para las obras y en ese pleito y las acusaciones que se hacen unos y otros pues tenemos pistas encontramos pistas por ejemplo de cómo se está desviando esa plata y cómo se están haciendo ricos vendo los ladrillos al doble de precio y ya y como les digo o sea que es algo que hoy día no suena fácilmente y tampoco seguramente nos deba extrañar que el ingeniero de obra Tomás Odali tenga una plantación enorme que cuando se muere su hermano administre sus bienes y se haya convertido en un plantador y uno de los comerciantes y hacedores también más importantes de la economía y la política de la economía y de los entresijos de la política puertorriqueña en este tiempo ¿vale? Es decir sí encontramos conexiones ¿vale? No tan evidentes como nos gustaría pero pero claro que que lo hay ¿vale? La la plata que llega no no quiero ya ya se va acercando el tiempo pero la plata que llega como les digo y ese es un debate también abierto ¿no? La plata que llega evidentemente insisto llega para pagar a los soldados para pagar pólvora para pagar ladrillos sí se supone que hay un control o se supone que debería haber un control pero no lo hay insisto y podemos ir viendo cómo se va filtrando esa plata obviamente no para todo el mundo pero sí hay un determinado grupo de personajes que son capaces ¿vale? de sacar provecho mucho además ¿vale? de esa situación ¿sí? pagar salario que no sé no quiero entrar en muchos detalles pero el mero hecho de que los salarios no se le pagan a los soldados en el momento que llega se le van pagando a posteriori lo que se hace es que se les va adelantando plata se les van adelantando suministros los comerciantes que adelantan esos suministros cuando luego reciben el pago de los soldados evidentemente se llevan un beneficio alto que además se estima porque hay quejas en esa época del 20% y más los ladrillos se venden a sobreprecio como les decía la plata que llega se invierte en unas cosas y se presta piensen que estamos además en un tiempo en el que la liquidez es básica no hay bancos en Puerto Rico contar con capital con un poquito de liquidez para poder prestar para poder es fundamental quien consigue estar cerquita de esa plata consigue de una manera u otra utilizarla en su beneficio ¿vale? Algo sintomático también de esto que les decía de que hay determinado grupo de personajes que lo que tratan es de estar más cerca posible de donde fluye la plata de donde circula el caso del cabildo al inicio de la charla les decía bueno no hay mucho interés entre la población de la isla de acaparar de comprar regimientos y tal porque a fin de cuentas tú vives en el campo lo que se está dilucidando en las ciudades no es gran cosa y tampoco hay mucho beneficio a repartir antes de que llegue O'Reilly a San Juan que ya ha estado en La Habana y ya se sabe con el plan que viene y lo que va a ser en San Juan que va a ser poco menos que lo mismo que en La Habana empiezan a rematarse regimientos en el ayuntamiento es decir ya va a haber personajes que directamente van a pagar para tener un sillón un sillón y poder decidir en los asuntos locales políticos y sobre todo económicos abastecimiento recaudación ¿sí? a partir del 65 vemos y como les decía también antes vamos a ver momentos periodos en los que hay una auténtica pelea por conseguir un asiento en el cabildo y donde se van a pagar unos precios que para lo que es la economía las dimensiones de la economía puertorriqueña en ese momento astronómico va a haber algún asiento que se paguen mil y pico de pesos en ese momento ¿vale? que se yo en los 60 se pagaban 400 ¿sí? es decir si tú haces esa inversión no lo he dicho pero porque daba por hecho si tú haces una inversión tan fuerte en comprarte un cargo en un cabildo es porque evidentemente piensa resarcirte sabes que ese cargo de una manera u otra evidentemente es ilegal pero de una manera u otra te va a generar una cantidad de beneficios que te compense la inversión que hace ¿sí? ¿cómo a través por ejemplo de un de un cabildo se puede obtener esos beneficios y derivar parte de esa plata que llega? suministro ¿vale? muchos soldados hay que comprar harina eso se hace de manera pública la harina hay que comprarla quién decide los precios quién decide quién los compra a qué precio lo compra y qué porcentaje de ganancia el aumento de la población soldados etcétera etcétera población en general hace que aumente la población y por tanto por ejemplo o sea y por tanto consecuentemente aumentan las recaudaciones los bienes de propios del cabildo de San Juan aumentan por tanto el sobrante en las arcas del cabildo aumenta insisto estamos en un tiempo en el que contar con liquidez es básico los miembros del cabildo tienen la potestad de parte de esos sobrantes prestarlo los bienes de propios se pueden dar ascenso se pueden con un interés funcionan como un banco en precario decidir quién maneja esa plata y a quién se le presta es muy importante y de hecho ahí tienen también una orden del 70 reflejan las actas del cabildo en el que también la corte es como que tengamos un control con esto porque nos encontramos con que la plata y eso en las actas se ve la plata se está prestando a determinados personajes y muchos no devuelven luego la plata o están consiguiendo una financiación a un interés mucho más bajito que un ejemplo llamativo José Fajiral la mamá del que luego será diputado a corte mamá también de dos regidores del cabildo obtiene dos mil pesos a principios del 19 y además ella especifica que es algo así como para rehabilitar y readaptar para inventirlos en su plantación vaya y igual que el caso de ella nos encontramos con otros casos quien tiene acceso a esa plata tiene mucha ventaja eso torciendo un poquito la norma podemos hacerlo de manera más burda todavía y es el ejemplo que ven más abajo el cabildo y quien maneja la caja si puede tener contactos con el tesorero porque al final esto es muy endogámico la política es muy endogámica y si terminan todos unos con otros las mismas familias controlando el cabildo colocando a gente en la secretaría de la caja o como tesoreros como directamente hay plata que desaparece a principios de los 90 en la caja de San Juan se descubre un desfalco de casi 100 mil pesos eso es una fortuna y es plata que se pierde 50 que se sacan que se sacan de un lado otros casi 50 que que no se que se sacan con un destino pero nunca se reintegran y como nadie entre bomberos no se pisan la manguera se dice en España y en Colombia nadie ejerce un control si pues al final lo que lo que nos encontramos es que tú distraes por aquí distraes por allá prestas a quien no tal y si que nos encontramos con que una serie de personajes se están aprovechando muy mucho de esa plata que llega y se están aprovechando para dedicarlas además a cosas muy concretas los Dalis implantadores los Power van a tener Casado es quien tendrá la hacienda el plantaje que es la más grande en esa época en Puerto Rico todavía durante durante el 19 ¿vale? en la hacienda que había sido de Miguel Enríquez y luego en fin ahí tú tú en fin llegamos a las conclusiones que se me echa el tiempo el tiempo encima más allá de lo apresurado un poco y rápido algunas cosas que creo que he dado por supuesto que se saben y no estoy seguro si realmente las conocemos todos o no espero que más o menos se hayan ido pudiendo hacer un mapa ¿no? de situación yo tengo también mis conclusiones es decir espero que ustedes hayan ido alcanzando una serie de conclusiones yo también tengo las mías tengo las mías aunque no todos los días llego a las mismas conclusiones cuando 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 pienso en esto ¿vale? y de hecho lo que quisiera y por eso la prisa es que nos dedicáramos si quieren ahora a discutir un poco el asunto pero bueno alguna conclusión que sí quiero dejar sobre la mesa y que esa digamos que no las varió tanto está claro que la sociedad y la política puertorriqueña no están tan aletargadas en el siglo XVIII como pensamos o al menos no todo el siglo XVIII es igual ¿vale? y durante las últimas décadas del siglo y las primeras del XIX nos damos cuenta que hay una efervescencia política importante que no empieza con la llegada del liberalismo que no empieza con la irrupción de dos personajes que serán claves por ejemplo para el XIX para el inicio del XIX y de los dos he hablado ya aunque de manera indirecta Ramón Power y el obispo Arizmendi no son personajes que no tengan un trasfondo atrás y que no vengan de antes Ramón Power viene de una familia presente en el cabildo de un papá que ha hecho negocios curiosamente también con los Odali que son los ingenieros el ingeniero de obras y su hermano Arizmendi el obispo es nieto de Pedro Vicente de la Torre que tiene conexiones con las obras y que tiene a sus hijos constantemente hijos, yernos, nietos constantemente en el cabildo él no está nunca en el cabildo porque si eres regidor no puedes hacer negocios directamente de abastecimiento y demás pero si están sus hijos ¿sí? entonces todos estos personajes que van a ¿sí? a hacer ruido por decirlo de algún modo en la política puertorriqueña del XIX y pensemos eso los Power los Odali luego también durante el trienio ya tienen de antes tienen un background ¿sí? es decir la isla o San Juan que es otra cosa que tendré que aclarar ahora no está viviendo unas dinámicas que no sean las mismas que se están viviendo en otros sitios que están mucho más estudiados en Cartagena en La Habana etcétera etcétera obviamente tiene sus particularidades la cantidad de plata que llegan es la misma los resultados a los que se llegan no son los mismos pero las dinámicas sí ¿vale? determinar si los sitios realmente se pusieron una influencia decisiva o no en la construcción del Puerto Rico plantador del XIX es un debate en el que yo a veces me metío a veces me da pereza a veces pienso una cosa y a veces otra es algo que podemos discutir seguramente hasta el infinito pero lo que sí podemos tener claro o al menos yo sí he terminado de tenerlo es que recibir sitios o estar inmerso en estas dinámicas insisto de trasvases de capitales y demás y tener una economía dependiente no tiene por qué ser tan negativo como tradicionalmente lo hemos venido pensando o puntualizando no es tan negativo al menos para algún que son capaces de sacar ventaja de ello y ese algunos es fundamental porque nos lleva además a otro punto clave en historia los historiadores tendemos a hacer demasiadas generalizaciones a tomar siempre la parte por el todo de manera muy alegre de hecho eso yo en esta charla que estoy hablando de San Juan de la isla del todo la parte cuando hablamos por ejemplo de la bonanza y la prosperidad de Puerto Rico del XIX estamos hablando de bonanza pero para quien la perspectiva que tenga un hacendado o un comerciante y la que tenga el trabajador esclavizado de ese plantador evidentemente no es la misma ni su porvenir lo van a hacer tampoco para el siglo XVIII inicios del XIX sucede exactamente lo mismo hay una parte de la población de San Juan que depende de los situados que viven en condiciones precarias porque no digan siempre y porque abusan de ellos etcétera etcétera pero hay gente que está sacando mucho beneficio de ello si mucho muchísimo vale entonces a quien miramos si a uno u a otro para terminar ahora sí que sí de verdad más allá de estas conclusiones de la influencia o no y de cómo habría que mirarlo hay otro asunto que es clave y que quiero reseñar también lo que nos deja claro estudiando los situados son para mí al menos dos cosas primero es que el mero hecho de acometer esto nos enseña que el colonialismo no es tan como lo pensamos tradicionalmente vale no todas las colonias son iguales ya hemos dicho hay colonias que son altamente deficitarias hay colonias que lejos de ser descapitalizadas por la metrópoli es al contrario lo que reciben es plata no de la metrópoli sino de otras colonias pero lo que reciben es plata ¿sí? eso es algo que a priori nos podría parecer perdón paradójico y otra segunda conclusión en torno también al colonialismo normalmente vemos el colonialismo de una manera simple dual ¿no? explotadores y explotados la metrópoli y los colonos en realidad todo es mucho más complejo sobre el terreno hay mucha gente que se beneficia de muchos personajes que viven muy bien gracias a la situación colonial que Puerto Rico es una economía deficitaria o dependiente a muchos personajes de Puerto Rico en esa época les viene muy bien y posiblemente ese interés de esos grupos son los que permiten que se perpetúe esa situación colonial no sé si me explico tampoco podemos hacer una división clara entre peninsulares criollos todo está muy mezclado hay una confluencia de intereses muy peligrosa en torno a la plata en esos años ¿vale? y eso sí que nos queda muy claro más allá de los números más allá de que podamos hacer series o no cuando nos acercamos a este tipo de temas lo dejo ya que casi no hay tiempo para las preguntas perdónenme que hablo mucho dejo de compartir la pantalla dejar de compartir ya perdón por lo extendido muchas gracias al doctor José Manuel Espinoza Fernández por su maravillosa presentación los dejo con Magalicín Trombole para las preguntas y comentarios que pueda haber muchas gracias también al doctor Espinoza Fernández no tiene que disculparse ha sido una excelente presentación clara pausada muy bien a mí por lo menos me ha servido de mucho comienzo con una pregunta que formulan desde Facebook que dice la fórmula José Muñoz Rosado a mi entender el situado entraba por el puerto de la Aguada y se llevaba a San Juan por tierra más que una pregunta bueno no tiene signos pero entiendo que es una pregunta no 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 puedo responder a eso doy por hecho que no es una pregunta que lo está que lo está aportando gracias si sabemos o sea los acusos de recibo salen de San Juan evidentemente dónde llegan físicamente por dónde entran físicamente no lo he sabido nunca sí que es verdad que bueno sabemos que salen de Veracruz hacen escala en La Habana en La Habana muchas veces se distrae plata porque esa es otra cosa se sabotean unas plazas a otras Puerto Rico siempre le reclama a La Habana que no se lo manda a todos Santo Domingo le reclama a San Juan que ellos también se quedan con parte vale y además va a llegar un momento en el que las expediciones oficiales con el situado como tal tampoco se van a producir y la plata va a ir llegando a trocitos y de manera indirecta vale pero pero sí tiene todo el sentido que lleguen por la guarda yo no lo he sabido nunca la verdad agradezco el aporte muchas gracias doctor Minosa Fernández formula la próxima pregunta el profesor José Camaño dice precisamente ese vínculo entre los miembros del cabildo y el uso y mal uso de la plata derivada del situado es uno de los aspectos menos estudiados en la historiografía puertorriqueña la pregunta es ¿ha realizado estudios en esa dirección? durante durante la época de la tesis sí y en la tesis sí que encuentras algunas pero tampoco he profundizado tanto como quisiera en ese asunto habría que porque ya allí bueno hice las estancias de investigación y tal y luego cuando he vuelto a la isla no he vuelto tanto para meterme en el archivo sería una labor muy vale casi que esta de ratón de archivo biblioteca de granando porque tenemos eso los protocolos y las conexiones familiares yo por ejemplo los datos que tengo eso de no sé quiéncito está casado con no sé quiéncito y es el hijo o el cuñado y tal eso lo vas encontrando ahí de manera muy fragmentaria pero ponerse a hacer de manera sistemática construir esas redes sería maravilloso sí que sí que es verdad que es difícil y y yo tampoco he continuado luego tanto porque bueno seguí en el caribe pero desde la parte de tierra firme ya empecé a estudiar otro tipo de temas incluso bueno ahí Magalía al principio lo dijo incluso luego empecé a trabajar incluso en temas de arqueología histórica con grupos multidisciplinares entonces me dispersé vale y dejé ahí en stand-by pero claro serían serían maravillosos el poder construir esa red de personajes porque en realidad tampoco son tantos lo que te das cuenta es que son cinco o seis pero son los que manejan absolutamente todo y totalmente eso mezclado unos con otros funcionarios colonos de muchas generaciones y colonos de no tantas generaciones luego Dalí por ejemplo y los Power llegan en los 70 se mezclan entre ellos colaboran y se mezclan sería muy chévere si hay estudiantes ahí ya saben estudiantes hay campo para estudiar de esos brazos perfecto en la misma en la misma cuando formuló la pregunta Josué hizo un señalamiento más dijo además creo que las prácticas económicas de los cabildos realmente no han sido estudiadas es así doctor cuando usted sepa en Puerto Rico muy poquito es que tenemos las actas y eso ya es mucho el del trabajo de tenerlas menos mal que están transcritas y editar si para otros lugares de América si tenemos más claro de cómo esa plata se presta sobre todo el asunto de controlar la liquidez el asunto de los censos la iglesia también es una institución fundamental en estos aspectos que también está estudiando yo diría que puede que esté incluso más estudiando la iglesia que los cabildos en sí como presta amistad a gente que tiene liquidez y en un mundo en el que no hay liquidez porque no hay liquidez en el Puerto Rico del 18 pero tampoco hay mucha liquidez en México y tienen un montón de minas porque la plata se dedica a lo que se dedica y lo que se quiere es filtrar hacia la península entonces quien tiene un poquito de liquidez porque hay unos sobrantes de impuestos por las donaciones de los feligreses por perdóneme la expresión es el rey del mando porque tienen la capacidad para prestar para invertir para acometer actividades como las plantaciones que son costosas necesitas hacer una inversión muy fuerte entonces en los cabildos para el caso de Puerto Rico yo no no tengo conocimiento de que se haya hecho mucho para esta época del 18 vale sí que hay sí que hay estudios y además eso no es solo los cabildos la iglesia también es otra institución que se vuelve fundamental y ahí sí que para el DSNV si hay alguna cosita para Puerto Rico pública muchas gracias Josué tú deseas comentar algo sobre lo que se ha discutido hasta este momento sí algo sencillo coincido totalmente con sus apreciaciones en relación a lo poco estudiado que está el cabildo sus relaciones económicas las redes que ellos van construyendo entre sí con otros sectores sociales y con otros sujetos a lo largo de Puerto Rico y el Caribe porque sus redes he visto en algunas ocasiones sobre todo que he visto el 17 más que nada llegan hasta Cuba llegan hasta Santo Domingo llegan hasta Cartagena de India y eso pues hay que reconstruirlo siempre lo miro más por las redes sociales y cómo van construyendo sus capitales sociales precisamente para agenciarse con parte del aparato económico que lo terminan controlando en pequeña escala pero lo controlan y eso hay que estudiarlo yo creo que hay que ponerle caritas y nombres a los sujetos quiénes son porque lo vamos a encontrar en dos, tres, cuatro generaciones controlando los abastos controlando los vinos controlando las carnes controlando lo poco que sobra de plata quizás en el cabildo controlando la otorgación de puestos en el cabildo ¿verdad? y pues hay que identificarlos claro San Juan quizás es el caso que podemos trabajar más porque tenemos las actas contrario ¿verdad? a San Germán que no tenemos las actas para el caso de San Germán y luego los demás cabildos que van surgiendo más adelante y eso hay que estudiarlo yo creo que más allá de tener entendido cuándo llega el situado en principio en qué debe usarse el situado porque sabemos en qué debe usarse ahora si lo usaron lo que tiene que usarlo o no son otros otros veinte besos ¿verdad? por esta la normativa pero ese aspecto ¿verdad? de la relación entre el cabildo y el situado y la gobernación ¿verdad? y los tesoreros y los contadores eso hay que estudiarlo ¿verdad? y yo creo que yo sé que es difícil porque es un trabajo bien pues cuesta arriba porque hay que estar ¿verdad? buscando hilando fino reconstruyendo estas familias la relación entre las familias pues es difícil pero hay que hacerlo porque nos estamos quedando claro sus trabajos son fenomenales porque inciden en muchos aspectos bien al por menor pero en otros aspectos nos estamos quedando como usted dijo en las generalidades en la superficie no hemos logrado todavía penetrar yo he visto y planteando la degresión ¿verdad? por si hay otras preguntas he visto ciertos casos porque yo creo que es el 16 más que nada no trabajo el 18 ¿verdad? he visto casos concretísimos por ejemplo en el 17 un licenciado Luis de Coronado que mandaba a sus hijos ¿verdad? junto con el gobernador que decían que sí a buscar la plata ¿verdad? la buscaban en principio a Cartagena de India era donde se buscaba en ese momento buscaban la plata la traían y el licenciado Coronado que ni pertenecía al cabildo pero la persona más rica en toda la región se quedaba con la mitad del situado 30.000 40.000 50.000 pesos los gobernadores hacían de la vista larga porque también estaban compinchados con este otro personaje que era poderosísimo y no es hasta que salgan a relucir rencillas entre estos miembros de estas redes que uno se da cuenta del grado de la corrupción que hay pero sí ¿verdad? hay unas particularidades que uno realmente las puede examinar viendo quiénes son reconstruyendo estas redes otro aspecto que me gusta de su presentación es lo que tiene que ver con la iglesia lo que acaba de mencionar al final ahora no está trabajado yo no lo he visto para el 16-17 por ejemplo la posición central que ocupa la iglesia en el aparato económico de la isla sabemos que le dan pues parte del diezmo sabemos que tienen unos censos que la gente hace las donaciones pero ¿qué hace la iglesia? ¿verdad? con todo ese pequeño capital la iglesia es un pequeño banco es de las pocas instituciones que tiene dinero ¿verdad? es constantizonante en Puerto Rico sabemos que lo está invirtiendo sabemos que lo utiliza en otras actividades económicas en haciendas en lo que sea pero no está estudiado ¿verdad? y si no lo he visto para el 16-17 pues no lo he visto tampoco mucho para el 18 creo que es el más estudiado y quizás el más el 19 que es donde sirve el 19 es el más pero es una institución también ¿verdad? que hay que ver este porque parte del situado iba para la mano de la iglesia por lo menos claro es que eso con la premura no no lo he dicho me ha ido a muchas cosas por sabidas pero los situados en Puerto Rico no solo llegan para los gastos militares como se recaudan tan pocos diezmos en la isla también llegan para pagar otro tipo de funcionarios y en ese momento la iglesia también son funcionarios por decirlo de algún modo y también es plata que llega porque los diezmos se completan luego va a ir cambiando en el 19 y así se va a recaudar más pero en este momento a cuenta de los situados llegan pagos que uno no se imaginaría que deberían llegar con los situados y sin embargo llegan entonces es algo bueno perdón no sé si había terminado José me he puesto yo a hablar otra vez no 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 siga siga es algo que sí que tenemos que estudiar porque además hay hay otra cosa cuando los situados llegan generan beneficio voy a consonarse con lo que has dicho antes pero cuando no llegan cuando la en momentos de guerra que las expediciones se suspenden etcétera etcétera generan más beneficio todavía porque hay que mandar a buscarlo porque hay que adelantar plata para pagar los sueldos y eso se hace con un interés porque se emiten monedas de papel y las monedas de papel corren con una depreciación y luego cuando las conviertes a plata el que tiene plata en fin hay una cantidad de resquicios por lo que sacar plata y sangrar lo público digamos es alucinante y todo eso lo que tú dices nos llega cuando hay algún conflicto cuando se enfrentan dos grandes familias cuando un gobernador entra en conflicto con un cabildo cuando hay pequeño ruido nos enteramos ¿vale? se produce un pequeño terremoto y apreciamos lo que hay debajo pero mientras todo funciona de manera armónica y todo se van conformando con su parte de la torta es imposible no quedan rastros ¿sí? entonces en el 18 la segunda mitad del 18 si hay determinados momentos con una serie de personajes que entran en conflicto que sí podemos apreciar más más ruido pero nos falta nos tenemos que quedar con los indicios algo que comentabas antes también y que iba pensando es importante reconstruir todas esas redes sociales y de poder en torno a San Juan y también es más difícil todavía nos quedaría ver esas redes a lo largo de la isla porque vale al principio son dos cabildos pero luego habrá cinco y luego llegan los ayuntamientos constitucionales que ya será otro periodo y por ejemplo en las instrucciones han diputado a corte nos damos cuenta en 1809 que los intereses de todos los cabildos no son exactamente los mismos y que están entrando también en conflicto unos con otros porque unos como tienen liquidez ya se han dedicado a unas cosas y otros están en otros sería también interesante ver eso porque insisto los historiadores hacemos generalizaciones de manera muy alegre y yo estaba hablando puede parecer que está hablando de Puerto Rico y no está hablando de San Juan o de unas cuantas familias de San Juan que pasan en el resto entonces lo que hay es trabajo pero es difícil la ausencia de fuentes es verdad que sobre la isla o sea en la isla insisto complica mucho las cosas y claro la península no llega a todo llegan los grandes conflictos llegan algunas cosas y cuesta trabajo un último comentario antes de dejar la compañera Magali ya esto es anterior al situado estamos estoy en el siglo XVI en varias ocasiones se enviaban de Santo Domingo a jueces de cuentas examinar la caja real en Puerto Rico los libros del contador el factor tesorero y el veedor y venían a San Juan y se enfrentaban al problema que señaló al principio de que estaban en mal estado los libros que no cuadraban las cuentas que nada estaba registrado y muchos de ellos se autorrelevaban y decían sacame de aquí porque yo no puedo bregar con esta gente no entregar las llaves no entregaron yo recuerdo ahora no recuerdo bien la época y quién era pero recuerdo a alguien quejándose de que nunca le habían entregado las llaves en los 1560 llegó un juez de cuentas y se enfrentaron al problema de que el tesorero se fugaba a su hacienda a la isla grande con tal de no hacer actos de presencia en San Juan para hacer la toma de cuentas cuando iban a San Germán a mirarlos porque había una teneduría de cuentas ahí a mirar las cuentas San Germán cuando se enteraba que iba el juez quemaba los libros y desaparecía todos los registros económicos de hecho por eso tenemos poco para San Germán para esa época precisamente es decir esta misma gente y sus mismas redes tienen bien entendido cómo funcionar y como dijo mientras esto funcione y nadie se pise el rabo al otro esto está maravillado cuando entran en conflicto todos esos intereses ya sean familiares de poder los cabilos gobernadores la iglesia es que nos enteramos de estos actos de corrupción porque al fin de cuentas es corrupción y a veces la misma corona lo sabe y se hace de la vista larga con tal de que eso funcione en esa colonia perdida en el medio del mar es interesante y no solo en esa colonia perdida por eso decía lo de las conclusiones más allá de todo este lío lo que nos puede quedar claro es que el colonialismo lo tendemos a ver como una cosa psicorrígida con un control que no y la coronal lo sabe pero es que a lo mejor deberíamos plantearnos de que la única manera que tiene el colonialismo o ese régimen colonial de sobrevivir es perpetuando esas prácticas cediendo parte de la torta a los que sobre el terreno sacan beneficio y dejan que las cosas sigan y se alarguen maravilloso maravilloso dejo a Magali quiero preguntar si hay alguien en el público que desee formular alguna pregunta o algún comentario este es el momento puede abrir el micrófono y dirigirse al doctor Espinosa Fernández doy unos segundos para ver si alguien parece que no buenos días ok bueno pues entonces yo voy a preguntar solamente para beneficio de las personas que puedan estar interesadas en algunos de los temas que se han tratado en la charla de hoy y para los que escuchen esta grabación en algún momento dentro de unas varias semanas estará disponible en el canal de YouTube del centro podría usted doctor Fernández doctor Espinosa Fernández mencionar algunas algunas solamente algunas este fuentes tanto primarias como secundarias sobre el tema algunas lo que yo lo que yo utilicé por eso buscando buscando los libros de cuentas y demás como que ni allí ni aquí en la península yo utilicé las actas del cabildo que que están editadas de San Juan y que son muy ricas y que nos permiten ver muy bien esos conflictos y quiénes son los personajes ¿vale? entonces eso por un lado y luego en España en el archivo de India yo lo que utilizaba era la correspondencia digamos oficial de gobernadores intendentes y los grandes y los grandes expedientes digamos también que yo no entré súper al fondo en este asunto porque eso como dije al principio de hecho es que mi tesis ni siquiera debería haber bajado al siglo XVIII pero yo terminé embarcándome un poquito en estas cosas me quedé más en la superficie de lo que de lo que quisiera pero en la documentación de eso la documentación oficial de los grandes expedientes de la audiencia a cuenta de los pleitos porque es que no tenemos otra cosa los registros de los situados que llegan también comunicaciones de la gobernación ¿vale? porque recordemos que además durante todo este periodo es que el gobernador es también el gobernador poder civil capitán general poder militar e intendente que maneja la plata entonces correspondencia del gobernador a sus superiores en la metrópoli y también para el XVIII encontramos algunos cortes exactos que recupera Pedro Tomás de Córdoba cuando es secretario de la gobernación recopilan mucha información de la que hay ahí y tenemos datos él hace mención va haciendo año por año y los volúmenes esos están son clásicos las memorias geográficas y ahora no es el título completo memorias geográficas políticas y algo así él hace hace mención al registro del centro el año tal entró tanta plata algunos reproducen algunos estados de algunos cortes de caja etcétera etcétera estoy viendo por ahí que alguien ha comentado el libro exacto y luego por eso decía y evidentemente para el funcionamiento del cabildo están las actas que transcribió también la doctora Aida Caro y sus libros sobre el cabildo efectivamente muchas gracias la persona que comenta lo del libro del cabildo es el doctor José Rigao y para complementar esto Josué algo de lo que de lo que ha mencionado el doctor Espinosa Fernández está disponible en el centro de investigación histórica en la colección de micropelículas que tú sepas bueno en el centro tenemos correspondencia de gobernadores para todo el siglo XVIII correspondencia de los tesoreros de los contadores con la metrópoli la correspondencia por lo menos no tenemos lamentablemente las cuentas reales del XVIII las celeras tenemos del XVII no hemos adquirido las del XVIII pero sí la correspondencia y muchos pleitos o juicios de residencia donde siempre salen a relucir todos estos problemas en torno al mal uso o el uso del situado como decíamos ahorita a través de los pleitos y los procesos judiciales que podemos ver las dinámicas en torno al situado y sus usos y sus llegadas eso está en el centro tenemos bastante y aparte que aquí se encuentran como dijo el profesor Espinosa las actas del cabildo las que fueron editadas por doña Aida Caro Costa todos los volúmenes están aquí disponibles para la consulta pública aparte de otra documentación en papel sobre el siglo XVIII y las dinámicas económicas y etcétera pero sí hay bastante materia para el XVIII no tenemos las cuentas pero sí tenemos otras formas alternas de llegar de llegar a esa dinámica de lo que de lo que se manda también tenemos la información que hay en México yo hacía referencia al trabajo de la doctora Pacheco también Carlos Marichal que ha hecho muchos estudios sobre sobre la hacienda mexicana tiene tiene trabajo sobre todo el Caribe cómo se va repartiendo Johanna von Grafenstein también ha trabajado ese asunto desde México como caja matriz que va repartiendo plata si hay muchos estudios y en eso se puede encontrar las referencias y las cantidades y demás que afectan que van destinadas a Puerto Rico y yendo por esa línea si mi memoria no me falla esta documentación está en el área que tiene a su cargo Josué aquí hay documentos creo que son transcripciones me parece de el Archivo General de la Nación de México y recuerdo haber visto que que hablan precisamente de situado y de sus usos cómo se usa el dinero para distintas funciones ¿verdad? entre ellas para construir hospitales en distintos momentos ¿verdad? esto es un periodo larguísimo de varios siglos hospitales cosas que tienen que ver con la iglesia obviamente lo militar etcétera eso también está disponible aquí en el Centro de Investigaciones Históricas es correcto es una vasta colección de documentación como dijo la compañera de la Archiva de la Nación de México toda relacionada con el situado precisamente ¿verdad? siglo XVII y parte creo que comienzo del siglo XVIII que fue traída gracias al profesor ya fallecido Manuel Alvarado Morales ya hace varios años y está pues transcrita mecanografiada ¿verdad? en volúmenes ¿verdad? que si algún día estás por acá José Manuel para que le eches un vistazo digo menos no que habrás consultado ya en México pero habrá que habrá que volver un día de esto un buen motivo para volver bueno pues no quedan preguntas ni comentarios si alguien más desea decir algo antes de dar por terminado a esto solo nos queda entonces agradecerles a todas las personas ¿verdad? que nos acompañaron los estudiantes del curso del profesor Camaño así como el resto de las personas que están con nosotros agradecerle a nuestro invitado que haya aceptado participar una vez más con nosotros y que nos haya ofrecido una excelente charla que como digo está programada para si no sucede nada extraordinario el 8 de marzo próximo debe estar disponible en el canal de YouTube del centro luego de que nuestro editor Emanuel Puch Chaparro pues haga el proceso correspondiente ¿verdad? para que entonces la puedan escuchar con esto cerramos la sesión de preguntas y comentarios y paso a Josué para el cierre de la actividad adelante Josué nuevamente muchas gracias a todos y a todas particularmente y especialmente a nuestro amigo y colega José Manuel Espinosa Fernández que desde España ha sacado un poco de su tiempo para compartir con nosotros su presentación titulada hacer de la necesidad virtud los situados y sus implicaciones socioeconómicas en el Puerto Rico de la segunda mitad larga del siglo XVIII a nombre del Departamento de Historia del Centro de Investigaciones Históricas de su director el doctor Marcial Ocasio Meléndez y a nombre de todo el personal que labora aquí en el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de la Piedra muchas gracias profesor Espinosa Fernández por haber sacado de su tiempo y a todos los presentes que compartieron con nosotros en la mañana de hoy sin más profesor si quiere decir algunas palabras finales ¿no? Muchas gracias a todos Pues muy agradecido